Si vas en el carro, ponte el cinturón. Señor Pazza tiene toda una vida trabajando en este tema, lo que es educación vial. Y la vicealcaldesa de Moca, Luis Valdés, desde el inicio de su gestión, ha trabajado con lo que es la educación vial también. Un aplauso para todos. El rojo significa pare. Y precisamente así se llama la campaña desde que iniciamos. Yo respeto el rojo, igual que tú. Porque básicamente hemos hecho énfasis en el semáforo, porque vemos cómo se irrespeta aquí el semáforo. ¿Ustedes han visto cómo se pasa mucha gente? ¿Quién lo ha visto eso? Yo. Yo también. ¿Y qué piensan ustedes cuando ven que se pasan los vehículos en rojo? ¿Qué piensan? Está muy mal. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Que cada uno de ustedes sepa que eso está mal y que motivemos a otras personas a que lo respeten. Principalmente a quién. A papi, a mami y a los tíos y a los amigos de ellos para que respeten el rojo. Pero no solamente es el respeto al rojo, al semáforo rojo. Y vamos a tocar todos esos elementos en el día de hoy. Yo vengo a hablarles de la importancia que hay que respetar la ley de tránsito. Quizás para ustedes, en la edad que ustedes están, no lo ven eso como algo muy importante. Pero ustedes son los que van a conducir. Dentro de unos pocos años, son ustedes los que van a andar conduciendo sus propios vehículos. Ustedes van a andar en sus jipetas, en su guagua, en su carro, en motores, en pasolas. Entonces, las vías públicas en nuestro país son muy peligrosas actualmente. Ustedes no se imaginan qué tan peligroso es transitar en nuestras vías públicas. Verá que no, que ustedes no saben lo que pasa, todos los accidentes que se ven. ¿Ustedes han escuchado de algún accidente? Sí. Sí. Lo he visto. Y lo han visto. Sí, es que pasan muchos accidentes. Pasan demasiados accidentes en nuestra calle. ¿Y ustedes saben por qué es que pasan tantos accidentes? ¿Quién me dice por qué pasan tantos accidentes? Porque los respetan al padre. Los respetan al padre, dígame usted. Porque esperen el que le den el todo. Exacto, tomando alcohol mientras conducen. De ahora en adelante, yo lo que quisiera es que ustedes sean los que velen porque sus padres manejen bien. Porque ustedes, un día de estos, serán los que estarán conduciendo en las vías. Y si hoy ustedes comienzan a trabajar en eso, en que las vías sean más seguras, entonces ustedes van a tener menos peligro andando en las calles. Siempre hemos tenido la necesidad y la inquietud de sembrar en ustedes. Ustedes son el futuro de la patria, pero no por un eslogan político, ni algo por el hecho. De ustedes depende el bienestar de esta nación. Entonces decir buenos días cuando salimos a la calle, el dar la preferencia a la gente cuando va conduciendo, el nosotros que vamos a pie observar cuando nos toca cruzar la calle. Las seguras para cuando se va a estacionar son para personas discapacitadas. Esta es como cuando tú vas a doblar a la derecha, que va a doblar a la derecha y no puedes doblar. Esto significa que por ejemplo vamos a una carretera y hay dos vías, una para ir para el lado opuesto y una para el lado opuesto y una para el lado que no va. No podemos doblar el bus, no podemos doblar el bus, no podemos doblar el bus. Porque puede haber otro accidente, o es por el fin, porque por ahí pueden cruzar personas. Esto significa que paren y miren hacia ambos lados para ver si no vienen carros. Esto significa que los filiadores se están cruzando la calle. Esta es si nos pasamos de rojo. Que pueden haber accidentes. Este símbolo significa siga, porque si tú te paras puede haber un accidente de aplicación. Si viene un motor, tú no pones y tú paras y no se puede, puede chocar. Esto significa que sea el bus, o sea, que si hay un pelatón, deje que el espía, pelatón, y usted va. Ah, porque es una puta, o sea, que no, o sea, tiene que tener cuidado, porque eso significa que se da el paso, porque hay por ahí o hay una escuela. Bueno, agradecemos a nuestra vicealcaldesa, Judith Valdés, el representante de la MED, el señor Figueroa, y a todo su equipo por esta charla tan importante. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Aprendieron? Yo espero que las cosas que ellos les enseñaron las lleven a cabo en sus hogares. Cuando salgan a pasear.